Hoy invitamos para esta edición de Fuera de Agenda a la doctora Silvina Bianco, ella es médica pediatra, es la titular de esa especialidad en el Hospital Doctor Alejandro Gutiérrez, porque hemos visto seguramente muchos de nuestros televidentes también un incremento de los casos de bronquiolitis en niños fundamentalmente, bueno, es específicamente en ese rango etario donde se da esto, y queríamos saber cuál es la situación aquí y otras cuestiones conexas, a los fines de, como siempre ocurre cuando hay algo relacionado con la salud, traerlo a un programa de difusión para tomar recaudos, por ejemplo. Pero antes saludamos a la doctora Bianco que tiene la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal Silvina? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Abel. Un gusto estar con vos y con la audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Silvina, vamos primero por las definiciones, para saber de qué estamos hablando. O antes que eso, ¿se constata aquí también el aumento de bronquiolitis en nuestra ciudad, en nuestra región? Sí, estamos totalmente colapsados. Estamos recibiendo en estos momentos, desde el fin de semana largo, un altísimo número de bebés, principalmente de 35 días, 38 días, en donde esta patología se ha adelantado a lo que generalmente comienza, que es en la semana 19, más o menos del año, está comenzando, comenzó en la semana 10. Efectivamente. Y, claro, aparte de eso, bueno, que dan un número de incrementos de lactantes menores, donde principalmente la bronquiolitis lo que hace es una inflamación de todos los bronquiolos. Es una enfermedad infecciosa provocada por el virus incisial respiratorio en su gran mayoría, que es lo que estamos detectando acá, en nuestra zona y en toda la Argentina. Por lo que decís en cuanto al adelantarse, ¿esto tendría alguna relación con las condiciones tan particulares que tenemos en cuanto al clima? Sí. Estamos observando que el fenómeno climático, este cambio climático, está afectando al comportamiento de los virus, bueno, a un montón, ¿no es cierto?, de situaciones. Y entre eso, la realidad, donde los más afectados siempre son los más pequeños. Estamos hablando de pequeños, ¿de qué edad? Tengo entendido que, no es lo mío, pero sé que en los varones se da mucho más que en las niñas, ¿no es cierto? Sí, tiene una incidencia mayor en el sexo masculino, pero hoy estamos viendo la verdad que está muy distribuido, sobre todo la dificultad respiratoria se presenta muy severa en los bebés menores de dos meses. O sea, los que están, como decía recién, 33 días, 35 días, 38 días. Y estamos también observando que es una internación más prolongada. Nosotros en el servicio nuestro del hospital, al no contar con terapia intensiva pediátrica todavía, nos hemos capacitado para usar un sistema que se llama de alto flujo de oxígeno, y estamos teniendo en estos momentos usando el 100% de estos sistemas. Así que le pedimos a la comunidad paciencia porque esto genera una demora también en la atención. Estamos recibiendo los lactantes con la dificultad respiratoria de toda la zona, de toda la zona no solamente de venado tuerto. Y bueno, esto es una demora en la atención acá y en todos lados. Doctora, corregime si estoy equivocado, es una patología que se diagnostica fundamentalmente por la clínica, ¿no? Por eso es importante que los papás conozcan. Sí, es una patología que se diagnostica por clínica, donde nosotros los pediatras evaluamos al paciente y a juntar primero en la evaluación, pueden presentar dificultad respiratoria. Generalmente esta infección comienza como una virosis, como un resfrío. Después eso se va a la gargantita, pueden tener una tos seca y continuar su descenso, donde afecta al bronquiolo y ahí ya comienzan con una sintomatología más específica, que es los rales que nosotros escuchamos, o sea, como ruiditos en los bronquiolos y las sibilancias, que son como un silbido. Eso genera una dificultad respiratoria importante, severa, por lo que requiere el acompañamiento con oxígeno, a veces con el salbutamol, que es un blanco dilatador, aspiración de secreciones, posición semisentrada, mucho, mucho cuidado. Se imagina que son bebés pequeñitos de 3 kilos y medio, de 4 kilos, en donde no pueden respirar. Así que estamos en una alta alerta, con una alta demanda y sobre demandados. Sí, claro que sí. Doctora, ¿qué es el tiraje? ¿Qué es un signo, digamos, muy definitorio de la presencia de esta enfermedad? El tiraje es cuando el bebé, al no poder respirar, comienza a utilizar los músculos accesorios y comienza desde la pancita, donde la panza se mueve más rápido, y después se utiliza los músculos intercostales, cuando va avanzando la dificultad respiratoria, generando como que se hunden las costillitas, sigue respirando cada vez más rápido, continúa con un tiraje supraesternal, los papás van a ver que se hunde acá, arriba. Exacto. El bebé comienza a mover la cabecita, porque como tracciona todos esos músculos accesorios para poder respirar mejor, y después comienza con el aleteo nasal, que es la naricita moviéndose, ahí ya están con mucha dificultad respiratoria. Doctora, teniendo en cuenta que esto comienza como una infección, tal vez banal, en su primer momento, ¿cuál es el punto en el cual un papá o una mamá que ve esto debería acudir rápidamente al médico para evitar que el proceso avance y se complique, digamos? Sí, las pautas de alarma que nosotros damos ante una virosis no es lo mismo un bebé de un lactante de 35 días que un lactante de 6 meses, porque el tamaño del bronquiolo es distinto, es más grande en el 6 meses. Entonces lo que decimos, bueno, es controlar que el bebé pueda comer, principalmente la lactancia materna, que se pueda alimentar y que pueda descansar, que no esté quietito, sino que esté sonriendo, vigoroso, depende de la edad, y que no esté decaído. Una de las cosas que hacen los bebés cuando están muy agitados y los niños grandes también es quedarse quieto. Entonces, quedarse quieto, escuchar el... Ese es un tejido expiratorio. Hay que tener mucho cuidado si se escucha. Enseguida, acudir inmediatamente al agua. Doctora, digamos, tratándose de una virosis, el tratamiento se reduce muchísimo en cuanto a los fármacos, ¿no? ¿Qué se hace en estos casos cuando ya está absolutamente definida, está diagnosticada con precisión una bronquiolitis? En la parte ambulatoria, si el bebé puede responder favorablemente, no tiene dificultad, o tiene una dificultad respiratoria leve, se lo acompaña, se indican bronco dilatadores, que hablábamos como el sargutamor recién, aspiración clara, aspiración de secreciones, la posición semisentada para dormir, y también las pautas de alarma, que se llaman, que es todo lo que hablamos recién. Si el niño está internado ya, es porque requiere oxígeno. Entonces acompañamos con el oxígeno. Perdón, también estoy pasando un proceso de tanta demanda de un refrío. Sí, lo que nos imaginamos, doctora. Por más que usamos barbijo, es inevitable, más el estrés, ¿no? Exactamente. Así que nosotros utilizamos oxígeno, que puede ser por cánula, que son como una bigoterita, por máscara, como hablábamos recién, con el alto flujo. Doctora, a propósito, ¿no? Nos apartamos, no mucho, pero de todos modos sí, un poquito, y es este déficit de pediatras que hay, ¿no es cierto? Que se ve en todo el país, aquí en Velado de Tuerto, también en el hospital, también. ¡Ah, campeón, ídolo, genio! Sí, el déficit de pediatras es general. Lamentablemente estamos cada vez con más trabajo y somos menos. Exactamente. Y los médicos jóvenes no eligen esta especialidad en su gran mayoría. Es una especialidad que requiere mucho trabajo. Así es. Mucha paciencia, realmente es una especialidad que se elige, yo considero que se elige desde el alma. O sea, tiene que estar en sintonía con que puedas estar al servicio del otro. Y hoy no es redituable. Yo sé que hay muchos trabajos que económicamente en esta crisis que estamos viviendo no son redituables, pero hoy pediatría está considerada, o sea, no estamos valorados. Es una cuestión de muchos años. Y la demanda es muy grande, porque no solamente es la demanda en el consultorio, sino que están los celulares, es el WhatsApp, son las redes sociales. Entonces, bueno, no está valorada ni está económicamente redituable. Así que estamos en una crisis general, acompañando a la infancia que también está en crisis. Así es. Porque cuando estuve en el Congreso de Pediatría, UNICEF refiere que 7 de cada 10 niños hoy en Argentina sufren maltrato, de alguna forma de maltrato. Ya sea que no pueden acceder a la comida, a la educación o agresión. Así que la verdad que las cifras son tremendas. Y junto con nosotros, que somos los profesionales que acompañamos a los niños, también estamos, en cierta manera, nos están vulnerando los derechos de descanso, de un trabajo que sea económicamente valorado, no digo redituable, sino que cobremos lo que tenemos que cobrar. Hoy en día estamos unidos, ya estamos más de 415, 420 pediatras que nos unificamos en un grupo de WhatsApp, que se llama Pediatras en Lucha, porque la verdad que es la forma de acompañarnos, reclamando los derechos. Y también en la zona tenemos un grupo que se llama Pediatras Autoconvocados, donde estamos tratando de ponernos de acuerdo, porque entre lo que pagan las prepagas, en ese papel que firma o en ese bono, los padres pagan fortuna a esas prepagas, a nosotros nos llega muy poco dinero y en 3 meses, en 4 meses. Doctora, si no es impertinente, Silvina, ¿cuánto te paga una prepaga, una atención médica? Un promedio de una orden está en 1500, 2000 pesos, cuando estamos viendo los valores que tendrían que ser de 4500 pesos, un bono. Así que, más lo que nosotros tenemos que pagar, que son un montón de cosas, porque a veces quizás no sepan los familiares, yo por ejemplo alquilo consultorio, también tenemos que pagar nuestra auta social, nuestra jubilación, y son cosas que suman, son carísimas. Entonces hoy estamos despertando, digo yo, los pediatras y juntos. Así que eso yo sé que va a generar, que podamos lograr cambios. Por ejemplo, uno de los cambios también a nivel provincial es que los médicos que están como matributistas pasen a planta permanente, que los sueldos realmente sean sueldos dignos de un profesional y que también sean dignos en cuanto a los años de ejercicio de la profesión. Las obras sociales prepagas que reconozcan a los profesionales que seguimos estudiando, que seguimos formándonos y que tenemos años de experiencia. Que sea digno lo que nos pagan. Dejaste dos datos, bueno, inquietantes, ¿no? Siete de cada diez niños argentinos están en situación de maltrato por estos aspectos que mencionaste. Y lo otro, que tengan que formar una especie de unidad de combate para tratar de obtener cosas que son absolutamente lógicas. Los pediatras son dos elementos totalmente inquietantes. Yo agregaría lo que decís, Silvina, con todo respeto, el que los papás también se involucren en esta lucha. Esto es una lucha, digamos, que debe, primero, es insólito que haya una lucha, pero bueno, ya que está planteada, pero que los padres también tomen su parte, que se calcen su uniforme también en esto que vos estás comentando. Sí, por ejemplo, ellos nos pueden ayudar desde, yo les pido, no hay guardia privada en el Senado Tuerto. Así es. No hay. Entonces, la gente necesita que sus hijos sean evaluados y claramente van a ir a donde está el pediatra de guardia, que es el hospital. Somos los mismos. O sea, somos, hay uno, dos, y la demanda se incrementó desde que se cerró las guardias de los sanatorios privados, se incrementó el 100%, y ahora en la alta demanda, mucho más. Y otra de las cosas también es un dato muy importante, que Rosario está colapsado, entonces no tenemos lugar para derivar. Bueno, por eso es que estamos, el fin de semana, la habitación número uno de nuestro querido hospital fue una habitación de tapita en sí. Así que, haciendo lo mejor que podemos. Otra necesidad absoluta, la terapia infantil, ¿no? Pediátrica, mejor dicho, ¿no? Totalmente. Totalmente. Silvina, muchísimas gracias por, bueno, interiorizarnos en esto. Tiene que ver con una patología en particular, pero bueno, el problema es mucho más abarcativo, desde luego, lo que vos recién detallabas. Sí, yo, gracias a vos, Abel, y yo quiero también acercarles a la comunidad que la forma de cuidar a los, porque creo que es lo más importante acá, aparte de nuestros reclamos como pediatras que van en camino, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es importante que los niños, las cosas que protegen, lo que protege a un bebé para que, decir, bueno, si no lo puedo dar un remedio, si a lo mejor se contagia igual, ¿qué puedo hacer? Y lo que puedo hacer es, lactancia materna es fundamental. Fundamental. La lactancia materna hoy está descripta como un organismo vivo. Si el bebé tiene diarrea, la lactancia se va a, digamos, especializar, le va a dar una defensa para la diarrea. Si el bebé tiene bronquiolitis, lo va a hacer para bronquiolitis. Si el bebé nace en verano, va a hacer una leche preparada para el verano. Y así, hoy está descripta como un organismo vivo. Si pueden dar la teta, están dando no solamente alimentos, sino amor, futuro, cuidado, porque también hay muchísimas cosas más por las que protege al niño en el futuro. Obesidad, hipertensión y muchas más. Lo otro es evitar el cigarrillo. Si no pueden dejar de fumar, fumen afuera. Afuera, sí. Hay neumonólogos que dicen que si un bebé va a la casa de unos abuelos, tíos o quien sea que están fumando, para que ese bebé pueda ir, tiene que estar esa gente siete días sin fumar adentro. Cómo queda el tabaco en las cosas. También ventilar los ambientes y cuidarnos, cuidarnos entre todos. Silvina, muchísimas gracias. Te digo hasta la próxima, seguramente vamos a seguir conversando en alguna otra oportunidad. Gracias otra vez y lo mejor para ustedes, vos y los colegas pediatras y los colegas médicos en general. Muchísimas gracias a vos. Que andes bien. Chau, chau. La doctora Silvina Bianco, que es la titular de pediatría del Hospital Doctor Alejandro Gutiérrez, con su muy detallada descripción de lo que es la bronquiolitis, está colapsado el hospital. ¿Se acuerdan cuando hablamos del colapso en otras patologías? El COVID, por ejemplo, hace un tiempo afortunadamente ya pertenece al pasado. Bueno, ahora la tenemos con los bebés de muy corta edad con esta bronquiolitis. Y Venado Tuerto y la región no escapan a esa situación que se ve en muchos otros lugares del país. El Garrahan, por ejemplo, emblemático hospital para la atención de niños, está también totalmente cubierto con estos casos. Bueno, en fin, lo quisimos traer aquí para conocer algo más. Y de paso la situación de los pediatras, que es realmente inquietante. Y no solo porque son pocos, sino por sus condiciones laborales. Nos estamos despidiendo mañana, si Dios quiere, volvemos a las 8. No se vayan, ya llegan noticias en HD con Renata, con Emanuel. Hasta mañana, si Dios quiere. Una producción de Multimedio GS.